El Legislativo hizo público un comunicado donde deja claro que el artículo 71 de las reformas a la ley de comunicación definen a la comunicación como un derecho tal como lo estableció la Corte Constitucional. De tal manera que el país entero tenga claro que la opinión de la Asamblea es que el derecho, que la comunicación es un derecho público y nadie podrá cambiar aquello. Sin embargo el problema fue que el artículo 5 no fue reformado y deja la comunicación como un servicio público. La Asamblea ante esto dice que revisará el tema una vez que se reciba oficialmente el veto del Ejecutivo. Si se ha deslizado un error hay que asumirlo y hay que actuar con la diligencia y la celeridad que el caso amerita. Y si es el caso de preparar una reforma. Ahora dentro de la Comisión de Derechos Colectivos dicen el tema debe aclararse. Nos ratificamos de que nosotros eliminamos esta situación en la Comisión de Derechos Colectivos y no sé cuál es la situación que aparece por sorpresa creo que hay que investigar. Además de este tema la adjudicación de frecuencias de forma automática causó malestar por incluirse en el proyecto de reformas a última hora. El Ejecutivo ya ha anunciado un paquete de cambios tras estos errores. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 Horas.